¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ciudad de México en el siglo XVIII tenía una gran vitalidad, ya que en ella se desarrollaban actividades económicas, políticas y religiosas. La ciudad era abastecida por dos mercados, el parián y el baratillo, los cuales proveían de diversos artículos. Era una ciudad habitada por las casas, que se habían derivado de la mezcla de españoles, negros e indios, donde a pesar de esta división étnica, convivían, cantaban, bailaban, disfrutaban de paseos, ingerían chingere y pulque. En sus calles se comía, se trabajaba y, por supuesto, era el espacio donde las parejas iniciaron sus coqueteos. Dentro de esta ciudad, las mujeres vivían en un modelo de resguardo, castidad y obediencia, y de una sexualidad controlada por el deseo masculino y ejercida exclusivamente dentro del matrimonio con miras a la reproducción. Sin embargo, dicho modelo no era cumplido por todas. Aquellas que no gozaban de comodidades tuvieron que salir de sus hogares a ejercer los más diversos oficios, como lavanderas, cocineras, amas de leche, vendedoras de frutas y otras más se dedicaron a la prostitución. Debo aclarar que en este siglo se denominó mujer pública aquellas mujeres que se dedicaron a dicho oficio. La prostitución se entendió en este siglo XVIII como la exponer, entregar, abandonar a una mujer a la pública desnombra. En el mundo prostibulario se llamó Lennon, Lenocinante, Proxeneta, Rufián, Alcahueta, y Alcahueta, perdón, a los que explotaron y vivieron de este oficio. Sin embargo, ¿cuál fue la causa por la cual las mujeres se dedicaban a la prostitución? Una respuesta le ofrece el artículo Prostitución, Sexualidad y Sociedad en las ciudades francesas del siglo XV de Jacques Rousseau, donde expresa que las mujeres que se dedicaban a la venta de sus encantos lo hacían por necesidad, ya que era la miseria, la precariedad familiar la que las había vuelto pronto vulnerables. Algunas habían sido obligadas a la prostitución. En el caso del México no hispano, se considera también la falta de oportunidades para la mujer en el siglo XVIII, el abandono temporal o definitivo de sus cónyuges, la viudez, o bien la falta de instituciones que les brindaron protección. Cabe recordar que durante el siglo XVIII, instituciones como los recogimientos de mujeres fueron desaparecidas. Las mujeres públicas trabajaron en parques, pulquerías, en los resquicios de la catedral, en mercados lupanares, etc. Así, el mercado de la prostitución en la Ciudad de México ofreció a sus consumidores mestizas, españolas y mulatas. Las mestizas ejercían la prostitución especialmente en las pulquerías, donde entregaban sus encantos a la catedral que la frecuentaban. Las españolas contaban con más clientes, ya que ofrecían o daban un servicio similar al que se ofrecían en la península. Las mulatas fueron la competencia más cercana de las españolas, ya que su cuerpo resultaba atractivo para los no hispanos, no solo por el color de su piel, sino también por su atadillo. El viajero, Gemelli Carreri, mencionó que el vestido y el atadillo de las negras y mulatas es tan nasivo y sus alemanes y donaires tan interesadores, que hay muchos españoles, aún en términos de primera clase, que por ellas dejan a sus mujeres. Sobre el vestuario, que para esta época resulta bastante caro comprarlos, la investigadora Asunción Labrí dice que el precio de estos objetos oscilaba entre los 70 y los 150 pesos. Esto es mucho dinero y queda incomparable con el precio de un esclavo en buenas condiciones de salud en el siglo XVIII. Me interesa un poco esta parte del vestido porque hay algunas mujeres públicas que estaban muy cerca, digamos que crecieron su oficio con gente de Alcurvia, un virrey, un notario quizás, que les permitía o les pagaban, digamos, suficientes dineros para poder comprar esta clase de objetos, poder llegar a alquilar algún carruaje para trasladarse, ¿no? Entonces, bueno, por esto lo menciono. Sin embargo, existe también la otra contraparte de estas mujeres que no son, digamos, tan afortunadas con los dineros y ellas buscan otro, sus ingresos no son tan amplios, ¿no? Entonces, continuo, diciendo que la mujer pública tampoco, bueno, refiriendo un poco más a la cotidianidad, la mujer pública no se salvaba de pasar por distintas vicisitudes, como los embarazos o el compartir sus ganancias con la alcahueta que le conseguía clientes. Como es el caso de Gertrudis Riojano, a quien, si le pagaban tres pesos, daba a la cacerjón su alcahueta seis reales. Si eran cuatro, le daba un peso y dos reales. El embarazo lo percibimos en el caso de Anita la Tlaxcateca. Debo mencionar que dicha estrofa que voy a citar proviene de las décimas de prostitutas de la Ciudad de México, el cual es un cuadernillo que fue recogido por el centro oficial en el año de 1776. Cito. Anita la Tlaxcateca, a Chico y a Grandes de África. Cierto que es que en el ocho pica, más bien con viejo peca. Aunque mucho riego seca y a una planta esteriliza, no es consecuencia precisa, pues advertirá el más ciego que el que mucho frecuente riego a esta niña planteliza. Este es más o menos el panorama que yo tengo sobre las mujeres públicas y su situación. Ahora, entrando un poco al tema de lo que es la superstición y la hechicería, yo comienzo haciendo definiciones propias de la superstición y hechicería, que yo creo que ya muchos hemos, bueno, en este colegio se ha hablado de ello, y digo que para atraer a los clientes, las mujeres públicas, aparte de ser sus encantos personales, de sus vestidos atractivos, también recorrieron la hechicería. Para introducirlos en el mundo de la hechicería, es necesario mencionar que esta fue concebida como una superstición, la cual tiene varias definiciones. Cito, creencia o práctica cuyo fundamento es ajeno a la religión, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, o bien una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. La hechicería se definió como cierto género de encantación con que digan a la persona hechizar, de modo que le pervierten el juicio, y al ser querer, lo que estando libre aborrecería. El hechizar se explica como al actuar sobre la vida o los efectos de una persona mediante prácticas supersticiosas. Estas concepciones de hechicería se entendieron como la práctica que pretendió actuar, influir, dominar la voluntad humana a través de medios u objetos a los cuales se les atribuyó alguna facultad de intervenir en el destino, fortuna, sentimiento o decisión del individuo. La función más frecuente que las mujeres que no se dedicaban a la prostitución fue el poder de obligar la voluntad masculina, consolidar la relación sentimental con el hombre de su interés, o bien como un medio de defensa para cambiar la conducta agresiva del cónyuge. También la utilizaron para neutralizar o quitar de su camino a su rival de amores. Como ejemplo, cito el caso de la mulata Juana María, quien echaba sal en casa de una mujer llamada Mariana para que la aborreciera a los hombres y no la visitaran. Por otra parte, si pertenecieron a la clase acomodada o a casta superior y no deseaban contraer nupcias con algún miembro de una casta inferior, por superstición, las doncellas llevaban prendidas y las enoaguas dos alquileres dispuestos en forma de cruz. Los ingredientes para llevar a cabo los hechizos fueron diversos. Gracias a la mezcla de ingredientes que las castas de la colonia aportaron, la casta española que ya traía consigo sus propios elementos, enriquecieron el mundo supersticioso con la rosa, el pan, el sapo, el agua, el lavatorio de partes íntimas y el uso de la sangre menstrual. La presencia de los negros y mulatos también agregó a esta hechicera supersticiosa el uso de fetichas, huesos de animales, tierras de secultura, uñas, pelos y cabellos, sudor y bebedizos. Los indígenas ya hacían uso de elementos como el copal e incienso, practicaban la adivinación por medio del uso del maíz y usaban el colibrí o pajarito de queridos. Las creencias supersticiosas fueron el reflejo del conjunto de influencias que aportaron las castas. Un ejemplo de esto es el expediente y denuncia en contra de María Gertrudis, a la es la machete, una española que realizó una práctica para caer a su opositora de amores. María Gertrudis ejecutó lo siguiente, cito, usó un chile pasilla y le echó cinco granos de maíz criato, sal, romero y agua bendita. Abrió la lumbre y lo enterró con el fin de que cayera su opositora y luego le daba con la escoba diciendo ¡Calla puta, calla puta, maldita seas! Lo que repitió muchas veces hasta que se apagó la lumbre y no hedió. Ahora, enfoquémonos a la práctica de las prostitutas y la hechicería. Los expedientes que expongo provienen del Fondo Inquisición del Archivo General de la Nación. Se trata de dos mujeres que fueron denunciadas ante el santo oficio. Una es la mulata, María de la Concepción Peralta, alias la Tintorera, acusada en el año de 1742, y la otra es una española, María de la Luz Rebolledo, alias la Ceibana, acusada en el año de 1777, en Campeche. El uso que dieron a la hechicería fue para conseguir más clientes y retener a la Marta en turno. La denuncia en contra de María de la Concepción, la Tintorera, tuvo origen en la acusación que realizó Felipe de Castro, español, ya que él e Inés la Canzonera rescataron a la joven Juana, que había sido raptada por Joaquín, amigo de Felipe de Castro, y puesta en casa de la Tintorera. Felipe de Castro declaró que tenía en su poder unas drogas que habían sido encontradas en el colchón de la Tintorera. Y así se inició el proceso de María de la Concepción. Aquí que habría preguntarse, ¿quién es María de la Concepción? María de la Concepción, a la Tintorera, es una muleta, es una muleta de 50 años, estatura pequeña, su color bastante teñido, su pelo algo rizo y su rostro señalado con tres lunares muy negros. El uno en el lado izquierdo, en la parte superior de la mejilla, y los otros dos colaterales, a las narices. Se agregó que tiene fama del inocinante. Cuando la Tintorera se presentó en el santo oficio, realizó dos declaraciones que expusieron su situación en el difícil mundo femenino de la Ciudad de México. En su primera declaración, dijo ser viuda, cito, que la casa de su habitación ha sido, y era la presente, una accesoria que está junto a una casa de juncos en la calle nombrada de la Balvanera. Fin de la cita. Donde, cito, se ha ejercitado y ejercitaba actualmente en la pública prostitución, haciendo de este ejercicio oficio para pasar su vida en la corta esfera de muleta. María de la Concepción, perdón, fin de la cita. María de la Concepción tuvo que ejercitarse en la prostitución como un segundo oficio, porque mencionó lo siguiente, cito, que hallándose pobre por no alcanzarle su oficio de bandera, habrá como veinte años que la tentó el enemigo, el enemigo, e incidió en el ejercicio de mundana. De suerte, con las noches, se ponía en la puerta de su casa y condescendía al torpe gusto de que cualquier hombre lo quisiese. Al rendir su segunda declaración, María aceptó que consiga, que tiene un corte ladrado por el medio, pendiente de un lazo de seda encarnada, una sarta de seda, así mismo encarnada con cuatro contras redondas de hueso, dos azules de vidrio, prolongadas en figura elítica, una pieza de sabache, en figura de mano, de las que comúnmente llaman higas, una mano y algunos pelos que parecen ser de gato, la que con sus uñas aprieta un coral ensaltado en seda encarnada, dos pajaritos sin pies ni cabeza, los que, aunque muy secos y desfigurados, al parecer son florizubos, que ven llamados chupamientos. Pero además, la tintorera usó un artiguo llamado pollo mate, el cual, ella describió y dijo lo siguiente, que era una mano de gato, que al ser apretada entre sus uñas con la que el coral, es una correspondencia diabólicamente misteriosa, que así asegura las mujeres a los hombres en tratos y comunicaciones cortes, y el atraer o inclinar hacia los hombres. Como María de la Concepción no vio resultados, ni aumento de clientes en el uso de estos ingredientes, recorrió por segunda ocasión a la india María, alias la Malinche, para que le compusiera nuevamente sus ingredientes. En esta ocasión agregó una cabeza de víbora y dijo algunas palabras y acciones de su mal oficio, haciendo referencia al mal oficio de la hechicería. La tintorera, aquí la tintorera, como es juzgada por el santo oficio, la tintorera declaró que a los ocho días, en que recibió su segunda bolsita con estos nuevos mejores preparados, se halló con más manejo de dinero, por ser más frecuente y fructosa en la entrada de hombres a su casa. Este punto es de suma importancia, ya que el santo oficio vio en el actor de María de la Concepción una energía al atribuir y depositar su fe en estos artilipos, creyendo que gracias a ellos tuvo un mayor ingreso de clientes a su casa. El santo oficio castigó a la tintorera con 20 sotis, fue recluida en el recogimiento de la Magdalena por el tiempo de un año. María de la Concepción, alias la tintorera, es de imagen de la fe que las mujeres públicas concibían en los artilugios mágicos y en su efectividad. A continuación, mencionaré el caso de María de la Luz Rebolledo, alias la ceibala. Aunque este caso no se desarrolla en la Ciudad de México, es un ejemplo de cómo las mujeres públicas pretendían no solo atraer a los hombres a través de los ingredientes mágicos, sino también detenernos. En el proceso, el denunciante es un hombre que se llama Don Francisco de Puy y Clausen, quien acudió ante el bachiller Andrés Montero, comisario del santo oficio, a denunciar a una mujer de nombre María de la Luz, alias la ceibala. Don Francisco declaró ser navegante y dueño de un patribote llamado Nuestra Señora de Rosario. Dijo ser de Cataluña, soltero y con 34 años de edad. Sobre la ceibana, no se cuenta con sus características físicas, solo se menciona que es originaria de la ceiba española y de oficio en mujer prostituta. Cabría preguntarse, ¿cuál es el vínculo que una Francisco a Francisco y a María de la Luz? Y la declaración de Don Francisco dice que ellos han mantenido una relación informal. Él comenta, sí, que en un viaje anterior que hizo desde España, desde el cuarto de Carpeche, que a donde llegó el último día, el mes de noviembre del año próximo pasado, en el tiempo de 54 días que se mantuvo aquí, siguió amistad torta hasta que se embarcó hacia Navarra. A su regreso ha visitado a María de la Luz por cuatro o seis ocasiones. Sin embargo, Don Francisco tomó la decisión de separarse de ella y declaró que reconociendo lo mal que estaba, por todas las razones y motivos este torpe comercio, trató de apartarse de él lo que en efecto ejecutó. Tiempo hay de doce días, en el que no ha visto ni tratado con el un cero ceibana. La separación de Don Francisco fue lo que provocó al actor de María de la Luz y la orilló a involucrarse con las siguientes mujeres. La negra Rufina, la Imi Antonia Jeque y la parda María Morena. Dentro de esta denuncia es importante mencionar a otra mujer, Josefa Domínguez, que es la testigo presencial de las acciones que ha llevado a cabo la ceibana en contra de Don Francisco. Josefa es española, soltera, y dijo desempeñarse como, cito, sirviente por salario en las casas a la que es llamada para trabajar. Fin de la cita. Esto nos hace suponer que tenía conocimiento de las relaciones entre Francisco y María de la Luz. Cuando el comisario del Santo Oficio interrogó a Josefa, declaró que la ceibana pidió a la india Antonia Jeque, cito, que dispusiese el modo o forma de encantarlo para que no se apartara de su amistad ni ausentara en para su tierra. Así, expresado el deseo de la ceibana, Josefa dice que se reunieron en la cocina, donde vio cómo sacaban, cito, flores, tabaco, pelos, varas y luces encendidas, y escucha que la india habla algunas palabras e invoca al demonio y nombre a Don Francisco. En otra ocasión, Josefa vio nuevamente reunidas a las compañeras de la ceibana, diciendo que las vio juntas, sentadas en rueda, con una luz encendida, y en medio de ellas tenían un fresquito con aguardiente, unas hojas de tabaco, un pañuelo con flores y un pedazo de congible. Aunque este documento no proporciona información si sobre durante dicha reunión se dijo algún tipo de oración o conjuro para dar a los ingredientes el poder de detener a Don Francisco, la india Antonia Jeque sí incita a la ceibana a conseguir que Don Francisco huela, huela la flor que tiene en dicho ritual junto con el tabaco que estuvieron expuestos para conseguir que la relación entre ellos esté bien. El interés de María de la Luz en retener a Don Francisco radicó en que este último tiene toda una cierta cantidad de dinero. Incluso el mismo Don Francisco reconoció que le ha proporcionado socorro desde su separación. Finalmente, me gustaría decir que dentro de este mundo de hechicería y la constitución es necesario preguntarnos quién o quiénes se encargaron de elaborar o distribuir los ingredientes y métricos que han consumido las mujeres públicas. Las mujeres indígenas, para mí en estos textos que he revisado durante el siglo XVIII, tienen una participación bastante constante. A lo mejor no son conscientes que están dando sus ingredientes a mujeres públicas, a prostitutas, pero sí mantienen una especie de contacto, de triangulación entre españolas, mulatas, indígenas, donde cada una se va recetando y diciendo, ¿sabes? Te voy a dar esto, ¿no? O ten esto, ¿no? Yo hasta el momento no he encontrado algún expediente de la forma Inquisición que diga, la India le resultó, oye, esta receta para retener el tomate, para encontrar a otro cliente, yo no lo he encontrado. Yo, esto a mí me hace, supongo que estas recetas o estos mejorjes que ellas hacen van pasando de manera oral, de unas a otras, ¿no? Y pues, esto sería todo.